De la soledad, otras cosas eran lento, por abandonar. Imagínate eso, donde nadie pueda entrar, tanto que hay un sentimiento. Por la libertad, sin ruidos de volar. Ah, sin ruidos de volar, sin ruidos de volar. Pero si te deseas de hacer, nunca más olvidaré. 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 Gracias por ver el video.